Música Estamos haciendo una visita Hemos estado primero con SAMUR Después con la policía municipal Después íbamos a bomberos Pues visitando Pues fue la seguridad Y emergencias de Madrid Muy interesante Están haciendo un trabajo extraordinario Y quiero felicitarles directamente Porque están haciendo un trabajo extraordinario para Madrid Música 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 Música